¿Cómo están ustedes, estimados amigos de este canal YouTube? En esta oportunidad voy a hablar de un tema muy importante para el país, su desarrollo económico y la vida de sus ciudadanos. Me refiero a la acción del Estado, el papel del Estado y a lo que se debe hacer desde mi punto de vista para que el Estado cumpla con ese papel, cumpla con esa producción tan importante. Cuando escuchamos este tema en el debate público, a nivel académico incluso, pero sobre todo en el debate público del último tiempo, lo que encontramos es posiciones radicales, algunas que quieren volver a un Estado que se convierta en un Estado empresario, que vuelve un poco a los años 70 u 80, donde el Estado tenía esa característica en América Latina y en el mundo también. Un Estado que interviene en la economía, que controla los precios, que está haciendo acción empresarial, etcétera, etcétera. En la práctica, haciendo la tarea que le corresponde a la empresa y a la inversión privada. Pero también existen otras posiciones que reducen el tema del papel del Estado a que haya más ministerios, menos ministerios, a una función estrictamente de tipo burocrático. También nos hay en el Perú y en el mundo aquellos que creen que el Estado debe reducir aún más su accionar y, por lo tanto, dejar que el mercado sea el que haga todo lo que concierne al desarrollo económico. Mi punto de vista, y después de casi cinco décadas de ejercicio profesional, es que ninguna de estas posiciones es la correcta. Si nosotros fundamentamos lo que es el Estado en el marco de una visión de país, podríamos revitirnos a las más de 50 políticas de Estado que están en el Acuerdo Nacional con el soporte del CEPLAN, el Centro de Planamiento Estratégico, o podríamos irnos, como lo voy a hacer, al título tercero régimen económico, artículo 58 de la Constitución Política del Estado, que dice textualmente lo siguiente. Artículo 58. La iniciativa privada es libre, se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de la promoción del empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Hay otros artículos en este título tercero, el capítulo económico de la Constitución vigente, que podrían también ser complementariamente importantes, pero voy a referir solo al artículo 58 para ubicar el papel del Estado dentro de una economía social de mercado. No dentro de una economía de libre mercado, como muchos creen, incluso quienes sostienen que la Constitución debe mantenerse. Yo creo que debe mantenerse, porque creo que hay que leerla, y más aún, más importante leerla y cumplirla, ejecutarla. Y aquellos que piensan que hay que cambiar la Constitución en algunos matices, u otros que consideran que estamos más bien necesitando una economía estatal. Ni uno ni lo otro. ¿Qué es la economía social de mercado? Hay que funcionar en Alemania, en Austria, Suecia, por mencionar algunos países. En una economía social de mercado, diciéndolo en términos muy sencillos, el mercado, el libre mercado, es el motor de la economía. No hay discusión acerca de este punto. Es decir, si el juego de la oferta y la demanda y el manejo de los precios por esa oferta y la demanda, como asignador de los recursos que siempre son escasos frente a las necesidades, si el manejo de oferta y demanda, repito, y el papel de los precios como asignador de recursos, se desarrolla de una manera libre, de una manera transparente, como lo establecen los principios del mercado y de la competencia, entonces hay que dejar que el mercado pulse. En otras palabras, está demostrado en experiencias de países concretos. Miremos los casos de Europa Oriental durante varias décadas, buscando que la economía centralmente planificada, o sea, que el Estado haga el papel del mercado pues en qué termino, simplemente en la caída del buro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética y el cambio radical de la mayoría de esas economías otrora centralmente planificadas en economías más cercanas al mercado, aunque no estrictamente libre mercado, que hoy se llaman economías en transición. Vamos al punto. En una economía social de mercado, el mercado es el principal asignador de recursos y el motor de la economía, no el Estado. Entonces el papel que tiene la inversión privada es justamente generar esa inversión, es generar el crecimiento, la producción, el incremento de la producción, incrementar la productividad, lograr la competitividad necesaria, generar los empleos correspondientes, con derechos, con cierta estabilidad en términos productivos y de eficiencia, y por supuesto lograr a partir de eso que se generen los impuestos para que el Estado pueda hacer su tarea, que no es esa, sino es la que voy a mencionar en este momento. Volviendo entonces, la economía social de mercado tiene al mercado como el eje fundamental, el motor fundamental para movilizar a la economía en términos de inversión, crecimiento, empleo, y el Estado hace una tarea paralela, complementaria. No la tarea del mercado, ni el mercado puede hacer la tarea del Estado, hace su tarea, que en el caso del artículo 58 de la Constitución está muy claramente explicitada. Y esa tarea del Estado tiene tres componentes. El primero, el más importante, el Estado tiene la obligación de proveer a sus ciudadanos, cualquiera que sea su naturaleza, su condición económica, social, su ubicación, etc., proveer al total de sus ciudadanos los bienes públicos necesarios. ¿Qué son los bienes públicos? Por su nombre ya pueden imaginar. Los bienes públicos son aquellos que se dan, que se consumen, que se utilizan por la población independientemente de si son pagados o si son remunerados por quienes los utilizan. Eso se diferencia de los bienes privados, que los pueden usar aquellos que los adquieren, los compran, pagan por ellos. Entonces, un alumbrado público, por ejemplo, yo paso por una calle donde no vivo, yo no vivo en ese distrito, pero no por eso, por pasar por la calle, voy a tener que pagar algún peaje, algún impuesto. Paso por la calle y la iluminación que hay de noche en esa calle, eso es bien público y no tengo por qué pagarlo, se tiene que proveer gratuitamente a todos los ciudadanos. Es cierto que quienes viven en ese distrito pagan un arbitrio, pagan una serie de impuestos municipales, pero en realidad lo que están haciendo es soportando el presupuesto del municipio en el que viven, pero el grueso de la población que no vive en ese distrito puede utilizar ese bien público. ¿Cuáles son los bienes públicos más importantes? El Estado no puede renunciar a proveer y que tiene que hacerlo de una manera adecuada, con calidad, con eficiencia, funcionando para todos los ciudadanos por igual. Primero, educación pública de calidad. Segundo, una salud pública también de calidad. Justicia, administración de justicia. Seguridad, tanto nacional como ciudadana. Y provisión de infraestructura básica. Veamos rápidamente estos cinco componentes de los bienes públicos que el Estado tiene la obligación de generar. Educación pública de calidad. Lo que no significa que la educación privada no puede desarrollar su tarea complementariamente, pero la idea es que los colegios públicos, las universidades públicas, los institutos tecnológicos públicos tengan la calidad necesaria que sea similar a las privadas o superior a las privadas, que no es un tema nuevo en el Perú. Recordarán ustedes que en décadas pasadas en los estudios que habían en las llamadas grandes unidades escolares, con el emblemático colegio de Nuestra Señora de Guadalupe, eran muy prestigiados por los profesores que tenían y la mayoría de personas notables en diferentes campos, artes, ciencias que hemos tenido provenientes de esos colegios dan fe de esa formación integral y de alta calidad que se daba en los colegios públicos. Eso lo hemos perdido y hay que recuperarlo, igual en el caso de las universidades e institutos comunes. Una educación de calidad es una obligación del Estado. Ese es un primer punto que lógicamente ya estarán ustedes evaluando. No lo tenemos en este momento. Podríamos hablar largo en qué consiste en esa educación de calidad, pero no es el tema de este video, que es encuadrar, que es darle el marco a lo que es el Estado, sus funciones, su problemática y la gestión. Entonces, el primer bien público que el Estado tiene la obligación de garantizar es educación pública de calidad para todos los ciudadanos. Segundo, salud pública de calidad. Igualmente, no significa que no hayan clínicas privadas y que hayan otras opciones de salud que tenemos, sino que la salud pública tenga igual o mejor calidad y servicios eficientes para la salud de los ciudadanos en sus hospitales y, sobre todo, en sus postas médicas y centros de salud. La salud más importante es que la calidad de esa salud se gana cuando hay una acción preventiva. Está ya analizado por la investigación científica y por la experiencia de los países que trabajan en prevención de la salud gana calidad de vida para su gente. Es mejor prevenir que lamentar, dice el refrán. Y hoy día es mejor prevenir la salud que recuperar la salud cuando la enfermedad ya está avanzada. Además, que genera lo otro, el problema ya humano de tener una calidad de salud deteriorada, el problema presupuestal supone hospitales de alta complejidad congestionados, con citas que se dan para 7 o 8 meses por delante, con operaciones quirúrgicas postergadas uno o dos años, con turnos que son pues interminables para poder lograr una atención adecuada. Eso no puede pasar. Y una de las formas para que eso no pase, me refiero a la situación de colapso de los hospitales de alta complejidad, y no estoy hablando de la pandemia, de la crisis sanitaria del COVID-19, estoy hablando de un tema estructural que ha existido siempre y que se ha agudizado con la pandemia, es que debemos trabajar fuertemente en la salud pública en el primer nivel de atención. Son cerca de 1.800 centros de salud y postas médicas en todo el país, que tendrían que tener su equipamiento humano y técnico, y que tendrían que tener toda la capacidad y el presupuesto permanente para poder garantizar que el 100% de ciudadanos, pues un 70% se atienda y cubra su necesidad de salud en el centro de salud, y solo por defecto o por gravedad vayan a los hospitales de alta complejidad. Esa es la tarea primordial, esa es la revolución que hay que hacer en la salud, y la salud pública es entonces un tema que también le corresponde al Estado. Hay otros aspectos en salud, estoy simplificando, pero para que se den una idea de lo que está pendiente en términos de la tarea del Estado. Lo tercero, lo menos importante, es que haya justicia. La justicia no debe estar vinculada a quien tiene poder o a quien tiene medios económicos, influencia, contacto, tiene que ser para cualquier ciudadano, en cualquier condición, si tiene, digamos, el acceso a esa justicia con su verdad, pues tiene que prevalecer esa verdad y no lograr que quienes están injustamente, valga el término, dentro de esta administración de justicia y están años esperando una sentencia, incluso dentro de la cárcel, evidentemente es una demostración de que es una justicia injusta, para llamarla de una manera concreta. La justicia, la administración de la justicia, en términos adecuados, de acuerdo a la verdad y a la ley de la Constitución, es lo que corresponde a una tarea fundamental del Estado. El cuarto, bien público, tiene que ver con la seguridad. La seguridad nacional, cuide nuestras fronteras, que cuide nuestra soberanía o nuestras fuerzas armadas, y la seguridad ciudadana, que haga prevención en el trabajo contra la delincuencia y también acción represiva, cuando corresponda, y la inteligencia, por supuesto, puede por medio, para detectar los delitos a tiempo. Seguridad ciudadana, seguridad nacional, bien público, fundamental. Y el quinto bien público es proveer de infraestructura básica a la población. ¿En qué estamos pensando cuando hablamos de infraestructura básica? Estamos pensando en redes primarias de agua, portables de saneamiento, desagües. Estamos pensando en plantas de tratamiento de aguas residuales. Estamos pensando en drenaje pluvial para las ciudades de nuestro Perú, sobre todo en la sierra y en la Amazonía, que tienen lluvias por varios meses del año. Estamos pensando en caminos rurales, en infraestructura básica de canales de regadío, o en infraestructura mayor de trasvases de agua para generar riego tecnificado en los sitios donde hay casas de agua relativamente. Estamos pensando en carreteras de penetración, carreteras transversales. Estamos pensando en autopistas de alta velocidad. Estamos pensando en sistemas de trenes para el transporte urbano, pero también para el transporte interregional a nivel del país. Estamos hablando de buenas infraestructuras de puertos, de buenas infraestructuras de aeropuertos. Estamos hablando de tener hidrovías gestionadas y manejadas con criterio técnico y científico. De manera tal, estamos hablando, perdón, me estoy olvidando, de un punto fundamental. Tener infraestructura de comunicación, cerrar la brecha digital con un Wi-Fi de alta calidad y disponible y gratuito para todos los ciudadanos, que es hoy día un derecho público clave en los tiempos de la sociedad de la información y la comunicación. Esa es la tarea fundamental del Estado en términos de los bienes públicos, primera e irrenunciable tarea. Mi punto de reflexión para ustedes que están viendo este video es el Estado al que algunos quieren cambiar solamente por un ministerio versus otro, u otros quieren hacerlo empresario, u otros quieren disminuir su rol. Ninguno de esos temas son los relevantes. El punto central es, de cara a una visión que como país tenemos, que en este momento está planteada por los acuerdos, por las políticas de Estado del Acuerdo Nacional, por la visión planteada por CEPLAN y por el artículo 58 de la Constitución del Estado. En este caso, señalan que lo que tenemos que hacer es que ese Estado cumpla su tarea y, como ustedes lo podrán reflexionar, lo podrán evaluar, en estos cinco aspectos, el Estado es tremendamente precario y deficiente. No se genera una educación básica de calidad, menos una salud preventiva de calidad. La justicia deja mucho que desear, lamentablemente, en la seguridad nacional y en la seguridad ciudadana, sobre todo en este último punto. Tenemos serios problemas que afectan a la ciudadanía en su día a día y la infraestructura básica todavía tiene brechas que hay que cubrir, sobre todo para la población de menores recursos y que está en las zonas más alejadas de nuestro país. Así que en la primera gran tarea del Estado, que es proveer bienes públicos de calidad y oportunos, pues la nota es desaprobatoria para el Estado peruano. Si hay que hacer algo en el Estado, es modernizarlo, es hacer que sea un Estado que pueda hacer su tarea. Yo no escucho en ninguno de los planteamientos de política que se hacen en las elecciones, en las campañas electorales y aún en el gobierno, planteamientos de este tipo, integrales y con esta concepción, que parte, como digo, de lo que son los aspectos normativos de nuestro accionar como país. La segunda tarea importante del Estado, y renunciable también, y es una tarea del Estado, no del mercado, es ayudar a que el país vaya saliendo de la pobreza y de la desigualdad en la que se encuentra su población, sobre todo buena parte de su población todavía. En los 20 años de crecimiento e interrumpidos que hemos tenido entre el año 2000 y principios años del 2020, antes de la pandemia, el logro más importante, más espectacular, diría yo, que ese crecimiento produjo, es que el crecimiento, que en promedio en algunos años, en algunos periodos fue de 5%, en algunos de 7%, y en los últimos años de 3% anual, logró bajar la pobreza monetaria, que es el método que utiliza el Banco Mundial y que se usa por todos los países, del 54.3% en el año 2000 al 20% en el año 2019. 34 puntos menos de pobreza monetaria. Lo que quiere decir, confirmando lo que ya la ciencia y la evidencia señalan, que el crecimiento sostenido es un crecimiento que genera empleo y baja pobreza. No soluciona todos los problemas del país, pero sin duda, sin crecimiento, no podemos hacer nada, y menos con decrecimiento, lo que se produce es el efecto incaxo. Retrocedemos en el nivel de vida de la población. Ese aprendizaje todavía no lo hemos asimilado bien los peruanos, y todavía seguimos discutiendo temas si el crecimiento debe ser mayor o menor, o por último, si la inversión privada debe participar efectivamente en ese crecimiento. Volviendo al punto, al artículo 58 de la economía social de mercado que ahí está establecido, ese crecimiento fundamentalmente está a cargo del mercado, de la inversión privada. No es una cuestión ideológica, es una cuestión práctica. El total de la inversión que hay en el Perú, nuevamente, el 80% es inversión privada. Grande, pequeña, nacional, extranjera, microempresarios, emprendedores, todos están ahí. Y ellos hacen el 80% de la inversión total que el Perú requiere. Y el emprendimiento, los microempresarios, son la mayoría, son el 70% de ese 80%. En consecuencia, si algo hay que hacer claramente en la política pública, desde el Estado, es facilitar que ese 80% de inversión privada haga su tarea con tranquilidad. Y esa tarea se hace tranquilamente si hay reglas de juego claras, si hay estabilidad económica, social y política, si hay confianza en las instituciones, en los gobernantes, y eso es lo que no tenemos en los últimos tiempos. Y un inversionista, grande o pequeño, nacional o extranjero, si no tiene visión de estabilidad en el muy corto o el mediano plazo, si no confía en quienes están gobernando, pues lo que va a hacer es va a dejar de invertir en nuevos proyectos. Y si se deja de invertir en nuevos proyectos, lo que va a ocurrir es que va a haber menos crecimiento. Y si va a haber menos crecimiento, va a haber menos empleo, menos impuestos para poder también fortalecer el presupuesto para luchar contra la pobreza. Así que el principal punto para luchar contra la pobreza es que el Estado estimule la inversión privada para que haga su trabajo. Pero como no es suficiente, porque ya lo dije, el mercado no lo hace todo, entonces la pobreza va a ir bajando con el mayor crecimiento, pero hay un colchón de pobreza dura, de pobreza que no baja por el crecimiento, por falta de educación, por falta de productividad o baja productividad, por problemas de aislamiento territorial, por temas que son recurrentes y estructurales en la historia republicana del Perú. Entonces, para eso el Estado tiene que hacer políticas especiales, que no son básicamente solamente dar dinero o subsidios, que pueden ser, de hecho existen subsidios directos, me refiero a temporales, como los bonos que se han estado repartiendo en medio de la crisis sanitaria, eso es entendible. Pero el empleo sostenible, el nivel de vida fundamental de una persona, de una familia, no se soluciona con bonos ni con subsidios directos temporales. Soluciona con educación y con empleo. Y eso solo lo provee la inversión privada. Entonces, ahí viene un tema fundamental. El Estado, ¿qué tiene que hacer? Una buena educación para que la gente tenga capacidad de trabajo, empleabilidad en mejor nivel, tecnológicamente hablando superior, productivamente hablando superior, que el que tiene ahora, que le impide estar desarrollando sus propios proyectos o acceder a empleos con derechos en el ámbito formal, que es lo que en este momento lamentablemente pasa. Entonces, el Estado, para combatir la pobreza, para disminuir la necesidad, lo que tiene que hacer es usar los recursos que se genera con el crecimiento y con la inversión privada. Vía impuestos, canon sobre canon, regalías, y con eficiencia, con rapidez, con transparencia, dedicar estos recursos directamente a generar condiciones de menor pobreza, que repito, no son bonos, sino infraestructura, educación, salud preventiva, justicia y seguridad a esa población. Por supuesto que la obligación del Estado es generar estos bienes públicos para todos, pero bien podría hacer una priorización de la población más pobre para garantizar que justamente esos dineros puedan llegar a ellos primero y por lo tanto puedan efectivamente ir saliendo de la pobreza dura, de la pobreza más difícil de disminuir, que no es, digamos, que no responde tan rápidamente al crecimiento económico. Un ejemplo, repito, el crecimiento económico es condición fundamental, no suficiente, pero fundamental. Pero ¿qué pasa? En el Perú hay miles de centros poblados menores, así se llaman, centros poblados. Cuando uno va por una carretera hacia la sierra, por ejemplo, uno encuentra un montón de letreritos verdes con nombres de pequeños pueblos, cacerillos decimos, son los centros poblados menores, ¿no? Río Grande 1, Río Grande 2, en fin, tienen nombres muy sugestivos. Cada uno de ellos, son miles en el Perú, tiene 300, 400 personas en el centro poblado, tiene una autoridad que hace las veces de alcalde, no es exactamente alcalde, pero hace las veces de esa función. Y este centro poblado está distante del otro, 10 kilómetros, 7 kilómetros, y el otro también tiene 300, 400 personas que viven en ese centro poblado. Y las cosas, repartido de esa manera tan poco estratégica y de una manera tan poco eficiente, ¿no? Es muy difícil crear, lo digo yo que he sido ministro de infraestructura en varias carteras, ¿no? Es difícil poner red primaria de agua y desagüe a 10.000 centros poblados que están pequeñitos, que están aislados, ¿no? Entonces, esa población va a seguir siendo pobre, aunque haya crecimiento, porque no le llegue el agua y el desagüe de red pública. Y entonces tienen, no solamente la falta del líquido de alimentos que tienen que buscar, sino que eso afecta a su salud y afecta a su economía, porque tienen que comprar agua a través de la provisión de camiones cisternas y otras formas. Entonces, la tarea del Estado es hacer cirugía fina, gerencia fina, para lograr justamente que esos recursos vayan a esa población, pero para lograrlas, además que sea eficiente esa tarea, hay que buscar ya acciones diferentes y adicionales al crecimiento. Por ejemplo, una política de ordenamiento territorial que busque ciudades intermedias, de manera que los pequeños centros poblados sigan siendo, de repente, la zona de trabajo de esta población peruana, pero sus servicios de salud, de educación, de wifi, de seguridad, la comisaría, por ejemplo, de financiamiento, el acceso a financiamiento del Banco de la Nación, por ejemplo, estén en algunas ciudades intermedias donde ellos pueden congregarse, vivir, pero bastaría con que ahí, en el día, tengas servicios básicos. En consecuencia, esa sola tarea permitiría al Estado, no al mercado, sacarle de la pobreza a muchísima gente en el Perú. Pero además, la política territorial también tiene que seguir la cuenta. Ya el sabio Javier Pulgar Vidal nos había dicho hace mucho tiempo que dejemos de mirar al Perú longitudinalmente, costa, sierra y telva, sino que lo veamos transversalmente, como es la geografía peruana, ¿no?, de tres dimensiones. Y entonces, veamos las ocho regiones que nos propuso Julgar Vidal, desde la costa más baja que está al nivel del mar, La Chala, subiendo hasta La Puna, hasta el Abra de la Cordillera, y bajando hasta el punto más bajo de la selva baja, así se llama, ¿verdad?, que completan las ocho regiones. Muy bien, si miramos transversalmente el territorio peruano y lo miramos siguiendo la cuenca, entonces las políticas públicas, por ejemplo, para combatir la pobreza, no se pueden ver longitudinalmente por distritos, como se hace, por ejemplo, el reparto del canon o el reparto de los fondos, del Fondo Común, para los municipios en función del IGB que se recauda, ¿no?, sino que se hagan con el criterio de la cuenca. La cuenca es por donde va el río. La naturaleza es sabia. Nosotros vamos a veces, muchas veces, contra la naturaleza, y los resultados son ríos. Entonces, si uno sigue la cuenca, entonces la acción frente a la pobreza tendría que estar no por el distrito longitudinalmente ubicado, sino por la conjunción de las autoridades de la cuenca. Una cuenca agarra o tiene que ver o recorre varias regiones, varias provincias, varios distritos. Y una cuenca, por ejemplo, solo hablando de Lima, hay tres cuencas. La cuenca del río Rima, la cuenca del río Chillón y la cuenca del río Urbín. Pero las cuencas no están en Lurín, Chillón y Lima. Las cuencas vienen desde arriba, ¿no?, donde se genera un poco el agua. Y para que no se pierda al otro lado de la cordillera, hay que estimular que esa cuenca sea preservada, cuidada. Pero también hay que preservar la vida de la gente que vive en la cuenca. Entonces, armonizar la política por cuentas y por multifunciones de ámbitos nacional, regional y municipal en cuanto a autoridades, es otra manera concreta de reducir la pobreza. Y eso es una tarea del Estado. Y de otra forma, solamente mencionando dos o tres, es revisar la política con la cual se reparte el canon. No estoy pensando en que las regiones, provincias y distritos que ya la ley establece que son los que reciben el canon, dejen de tener ese dinero. Pero claramente no se está utilizando el dinero eficientemente, sino cómo es posible que en los últimos diez años solo la minería haya generado diez mil millones de soles por concepto de canon sobre canon y realidades, y que esos diez mil millones de soles en las provincias, distritos y aún regiones que se benefician no estén reflejados en red de agua potable al cien por ciento, o wifi de alto nivel al cien por ciento, o nivel de electrificación rural al cien por ciento, o centros de salud equipados, o colegios equipados, técnicas y humanamente, para lograr los objetivos que hemos mencionado. Es ilógico. Hay dinero, no es que seamos millonarios, hay dinero, no, no solo la plata, pero ese dinero que está destinado para esas provincias, para esos distritos, pues no se utiliza bien. Y aquí también hay que hablar no solo del gobierno nacional, porque el Estado, estamos hablando del Estado en este video, no solamente cuando hablamos del Estado estamos pensando en el gobierno nacional, sino también en los gobiernos regionales y los gobiernos municipales. El Estado es todo, ¿no? Y entonces hay también una tarea de los gobiernos subnacionales, regionales y municipales de sus autoridades, de que tienen que cambiar su mentalidad. En muchos de estos lugares, esos recursos del cano sobre el cano de regalías se utilizan para construir plazas públicas, nuevos estadios, plazas de toros, nuevos locales del municipio o de la región. Puede ser muy interesante, pero no solo prioritaria frente al agua y desagüe, frente al drenaje pluvial, frente a la construcción y equipamiento de centros de salud preventivos y de colegios, por mencionar algunos temas básicos o bienes públicos fundamentales. Ahí les doy entonces tres elementos que el Estado no está haciendo adecuadamente. Y a eso habría que agregar, por supuesto, los programas sociales, ¿no? Que son varios y que desarrollan también una tarea, sobre todo, las transferencias condicionadas como el programa Juntus, ¿no? Y hay otros más, alimentarios, etcétera, que sin duda cumplen un papel importante, pero que tienen que ir acompañados de estas otras medidas, que no las veo en la agenda pública, ni las veo en el debate público, lamentablemente. Siguiendo entonces con nuestro tema, hemos hablado de los bienes públicos, tareas de revolución del Estado, hemos hablado de la lucha contra la pobreza y la desigualdad, que es una tarea del Estado. Voy a hacer la diferencia entre pobreza y desigualdad. La pobreza se puede medir de dos maneras, mundialmente. Una es la pobreza monetaria, a la que me han referido varias veces, que tiene que ver con la metodología establecida por el Banco Mundial, que señala un nivel mínimo de ingresos diario y mensual, por debajo del cual se está en pobreza. Y por debajo de un mínimo mínimo se está en pobreza. Eso es lo que se establece en términos consensuales para manejar el indicador de pobreza monetariamente. Existe otra forma de ver la pobreza y de medirla. Esta es una metodología establecida del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. No lo hace por el lado monetario, sino lo hace por el lado de lo que llaman las necesidades básicas insatisfecidas. Es decir, hay cuatro o cinco necesidades básicas insatisfecidas. Una es la infraestructura básica, otra es la educación, otra es la salud. Si alguno de ellos no funciona, entonces hay un problema de pobreza. Sea por el lado monetario, sea por el lado de las necesidades básicas insatisfecidas, la pobreza es una prioridad que debe superarse. Esa población pobre debe salir de la pobreza. Pero la población pobre no sale de la pobreza, repito, con dádivas o bonos temporales. La población pobre va a salir de la pobreza si se le educa bien, si se le da una buena salud, si se le da una buena infraestructura. Se le garantiza la justicia y la seguridad. Y luego, esa población va a cargarse de llevar su capacidad y su potencialidad humana y social a niveles superiores de vida y a formar esa ancha clase media, que es lo que las sociedades democráticas debemos buscar. Países más exitosos democráticamente hablando, obviamente no me refiero a dictaduras, sino a los países democráticos que han logrado niveles de crecimiento espectacular y mejora sustantiva del nivel de vida de su población, son los que tienen una clase media de áncha más. La aspiración de un pobre es dejar de ser pobre, pero para ser qué? Clase media. Algunos pueden llegar incluso a ser millonarios, siempre millonarios, en China hay millonarios, no los persiguen por si acaso, pero los millonarios siempre serán pues pocos, hay a los que llegan y se sienten felices, pero la gran mayoría de los seres no somos millonarios, seres humanos no somos millonarios, y sí nos gustaría tener un nivel de vida digno en una clase media de ancha base. Entonces, ¿a dónde debemos empujar política y socialmente a esos pobres, a formar parte de esta clase media? Y ahí ayuda mucho en el Perú la capacidad de emprendimiento que tiene el peruano, la capacidad de creatividad que tiene el peruano, su, hablando en términos contemporáneos, esto de la resiliencia, esa capacidad de enfrentar las dificultades y salir adelante situaciones imprevistas, eso lo tiene el peruano común y corriente, viene con el gen, viene de nuestros antepasados, y hay que aprovechar eso dándole políticas públicas que encausen esa creatividad, esa capacidad de emprendimiento, ese esfuerzo de trabajar día y noche, pero que les dé posibilidades de dar saltos importantes, cualitativos, con educación, con tecnificación, con crédito, con autoestima, ¿no? Y eso es lo que se debe generar desde los bienes públicos que le están dando. Muy bien, entonces, bienes públicos, he mencionado cinco, son muy importantes y ninguno está en este momento bien atendido, he mencionado lucha contra la pobreza en asuntos que, como habrán apreciado, ni siquiera están en la discusión, porque la discusión está solamente en los programas sociales y en los bonos, que por él es. Y lo tercero, también irrenunciable por parte del Estado, es que el Estado debe intervenir regulando, no estatificando, haciendo controles, no, regulando cuando el mercado produce situaciones de imperfección, monopolios, un solo productor, oligopolios, muy pocos productores, abuso de posición dominante, no transparencia de información, lo que va en contra de los ciudadanos, lo que va en contra de los propios principios del mercado. Entonces, el Estado, cuando hay abusos de incorrección, debe regular. Y para eso tiene que tener reguladores autónomos, fuertes, técnicamente hablando, financieramente hablando. No puede ser que los reguladores dependan, su presupuesto, de los regulados. Prácticamente, los reguladores son instituciones y funcionarios que les pagan los regulados. Y eso ya tiene un problema de arranque, de inicio. Dificulten, desde mi punto de vista, la potencialidad con la que deben trabajar los reguladores. Me refiero a reguladores como SUNAS en agua y saneamiento, OXITEL en comunicaciones, reguladores como OXITRAN en transportes, me refiero a reguladores como SUSALUD, me refiero al propio INDECOC. Estas entidades que tienen el papel fundamental de representarnos a todos los ciudadanos en el Estado y de defender al Estado frente a los abusos y las incorrecciones del mercado, tienen que ser gente pues insospechada de situaciones de corrupción, pero sobre todo muy capacitados y potenciados para desarrollar autónomamente su tarea. Desde mi punto de vista, los reguladores no pueden ser como están ahora, dependientes de la presidencia del Consejo Comunista. Tienen que ser entidades que tengan las mismas características, facultades y autonomía que del Banco Central. Y así haremos de la regulación y de esta tarea del Estado una tarea también bien hecha para que no hayan abusos, que no hayan imperfecciones en el mercado, que vayan en contra de los ciudadanos. Imagínense, estimados amigos, menuda tarea que tiene el Estado y estamos discutiendo otras cosas. Algunos, sin leer, sin estudiar estos temas, pretenden que el Estado se vuelva empresario por cuestiones ideológicas. Básicamente, ideológicas además bastante poco sustentadas en un buen estudio de la realidad de los últimos 60, 70 años del mundo y del Perú. Otros, se quedan en la simplificación de decir, este ministerio no, este ministerio sí. Otros, ideológicamente, también dicen, el Estado en general es malo, debe bajar su área. Ninguna de estas concepciones es la adecuada y debemos salir de esa mediocridad y pasar a discutir estos temas, pasar a discutir esta agenda, no como necesariamente yo la estoy pensando, pero discutirla para lograr puntos de consenso sobre situaciones que sí son absolutamente verídicas y que requieren acciones estructurales, fundamentales, trascendentales de una acción del Estado, para lo cual, vuelvo a repetir, hay que partir de la visión. Un Estado no puede analizarse en el aire qué Estado quiero, bueno, depende de qué país quiero, ¿no? Sí, claro, si quiero un país comunista, entonces, claro, el Estado debe entrar en la economía, pero eso, solo en Corea del Norte, la Venezuela, de la dictadura, Nicaragua, otra dictadura, Cuba, pero el Perú no está para ese club de perdedores. Perú y los peruanos nos merecemos salir de nuestra situación actual utilizando lo bueno que hemos logrado, que hemos logrado cosas buenas, también ese fatalismo, decir, todo está mal, eso no es cierto, hay errores, hay pendientes, pero se han hecho cosas buenas y el crecimiento es algo bueno, es un error pretender que el crecimiento no es bueno, el crecimiento es bueno per se, está demostrado científicamente en todo el mundo, en todas las experiencias de países en el mundo y la inversión privada para fundamentar ese crecimiento es otra verdad clara y para generar empleo. Si no, pregúntenle a los chinos que hoy son una potencia casi, casi ya del nivel de los Estados Unidos y si no hubiera sido por la visión de líderes como Deng Xiaoping que entendieron que una potencia como China con ese tamaño de territorio y con esa población tan grande no puede encerrarse como pretendía Mao Zedong en su revolución cultural en sí misma sino que tiene que abrirse al mundo. Deng Xiaoping el autor de varias frases fundamentales muy ricas de contenido no importa el color del gato lo importante es cazar ratones qué pragmatismo o una sola China dos economías y así podemos entender cómo Hong Kong que regresó de ser colonia británica al ámbito político de China Hong Kong es China sin embargo mantiene a pesar de las circunstancias que hay políticas que a veces vemos en las noticias mantiene sin embargo su característica digamos tipo capitalista en lo económico si los chinos que ya son una potencia tienen ese pragmatismo ¿de dónde van a venir estas pretensiones de países de mucho menor tamaño como los nuestros de tratar de pontificar sobre temas que ya la realidad ha demostrado que no funcionan? Espero que esta explicación de lo que significa debatir sobre el rol del Estado sea provocadora para quienes están viendo este video y elevemos el nivel del debate y elevemos el contenido de ese debate y sobre todo no nos quedemos en el diagnóstico sino en la propuesta como yo he intentado hacer en lo que va de este video ahora bien esa tarea del Estado pendiente todavía requiere a mi juicio de tres o cuatro características transversales en la gestión pública ya incorporando a los líderes empezando por el presidente de la República los ministros y los funcionarios de todo tipo de alto mediano y bajo nivel que tienen la responsabilidad de ejecutar las políticas he hablado del norte de la visión de la estrategia de los objetivos de las políticas ahora toca hablar en esta parte final del video de quienes van a ejecutar esas políticas lo cual sin ellos es imposible que esto se lleve a la realidad y la gestión pública requiere importantes cambios pero fundamentalmente en la mentalidad del funcionario público y de los líderes que están en la función pública creo que básicamente son tres los elementos que debemos apuntar y tal vez uno complementario que mencioné los tres elementos en este orden son que necesitamos una gestión pública transparente necesitamos una gestión pública eficiente y necesitamos una gestión pública oportuna transparente eficiente oportuna y eso es lo que hay que lograr en todos los funcionarios públicos una gestión pública transparente no solo implica que no hayan gastos de corrupción sino implica también que las agendas públicas sean transparentes a todo nivel implica también que la información del estado sea una información pública transparente y disponible para todos los ciudadanos implica también que quienes llegan a los niveles de poder nacional regional municipal ya con cargos electos cumplan con lo que ofrecieron en la campaña transparencia significa también no conflicto de intereses transparencia significa también que la agenda de quienes desean ser gestores públicos no sea una agenda personal sino sea una agenda del país transparencia significa entender que el funcionario público cualquiera que sea a su nivel tiene por objetivo el ciudadano y no su propia forma de pensar o menos interés personal de grupo partidario y menos interés económico o de otro tipo transparencia transparencia que permite que permitiría recuperar la confianza y recuperar la confianza creo que es una de las principales tareas que varios gobiernos en todos los niveles de gobierno tendrán que desarrollar en las próximas décadas porque es lo que está más bajo en este momento desconfianza de la población falta de liderazgo de quienes ejercen los principales cargos públicos y por lo tanto una situación de caos de improvisación de falta de políticas de Estado ¿cuáles son las políticas de Estado? llevan como sustento los fundamentos fundamentos que la mayoría ojalá todas pero si no la mayoría de la población plantea yo digo algunos de estos temas que he planteado como los he planteado son potestad de algún partido político de alguna ideología en particular o podrían con esfuerzo con perseverancia y con una actitud favorable al escucha y al consenso lograr un acuerdo un pacto social sobre ellos ha estado otra tarea política fundamental del Estado y de sus gobernantes propiciar este pacto social pero partiendo de la transparencia que permita recuperar la confianza de un proceso que tomará tiempo pero que debe empezar transparencia entonces lo segundo es eficiencia romper ese mito ese estereotipo de que Estado ineficiente actividad privada eficiente no hay eficientes e ineficientes en el Estado y en la empresa privada ese no es el punto comparativo eficiencia en el Estado es que el Estado cumpla con sus objetivos los bienes públicos la provisión de los bienes públicos la disminución de la pobreza y la regulación del mercado cuando hay abuso o posición dominante y dentro de eso metas específicas y objetivos específicos que se pueden evaluar permanentemente pero también eficiencia el Estado tiene que ser eficiente puede un funcionario público buscar la eficiencia en el Estado es cierto que muchas veces las normas vigentes no propician la eficiencia lo digo con gran experiencia a veces tomar decisiones que implican ir para bien hacia mejores velocidades mejores posibilidades para el ciudadano implican no romper las normas pero sí entrar en cuestionamientos de la estricta aplicación del artículo tal o la precisión de la interpretación del inciso de la norma tal de hecho desde mi punto de vista el sistema nacional de control no solo debería enfatizar en el control exposo que hoy desarrolla y que está muy bien sino en el control concurrente como lo hace la actividad privada es decir no controlar lo que ya se equivocaron o los delitos que ya se produjeron las irregularidades que ya se produjeron sino prevenirlas y evitar que se produzcan entonces así como en la salud preventiva un buen médico de salud debería ser evaluado no por el número de casos de enfermos que atienden sino por la cantidad de no enfermos que hay en su zona de influencia sanos igualmente el sistema de control debería ser evaluado no solo por la cantidad de denuncias que hace de hechos que ya se produjeron sino por la cantidad de instituciones y funcionarios que no están en problemas porque están haciendo bien su tarea un control concurrente que los hagan la constitución lo permite el control concurrente requiere presupuesto hay que darle el presupuesto a la contraloría y la capacidad técnica a sus funcionarios para que hagan ese control concurrente ese control previo o como le llaman ahora ese control significativo pero la eficiencia no solo significa hacer las cosas bien de acuerdo a la norma también significa que debo hacer las cosas que el ciudadano desea que haga y bien que nos debemos al ciudadano no a la norma no al congresista no al ministro no nos debemos al alcalde nos debemos al ciudadano y que percibe el ciudadano que ese estado está ausente que ese estado como dicen algunos está fallido no funciona tiene razón empezar así entonces la eficiencia en el estado implica tiempos menores implica menos burocracia implica digitalizar los procedimientos para ir al al objetivo último cero papeles en el sector público implica bancarizar las transacciones en el sector público entre sí y con el sector privado y con la ciudadanía para lograr evidentemente menos uso de efectivo en las operaciones con el sector público implica usar la norma que ya existe para mejorar la eficiencia y la transparencia de las compras públicas aplicando el ISO 37001 el ISO anticorrupción o antisoborno para justamente prevenir que en las compras públicas en los áreas de logística en el sector público puedan haber situaciones que lleven a condiciones de soborno o a condiciones de irregularidad pero también significa usar la ley para hacer compras conjuntas cuando corresponda compras electrónicas cuando corresponda subasta inversa cuando se pueda y de esta manera despersonalizar bajar la discrecionalidad transparentar agilizar y poner en tiempo real las compras del primer comprador del Perú que es el Estado peruano ahí nomás ya tenemos tres objetivos simultáneos transparencia menor corrupción y al mismo tiempo velocidad y agilidad con mejores precios menores para obtener lo que el Estado compra para tarea con los ciudadanos pero la tarea no solamente debe ser deficiente la tarea también debe ser oportuna puede ser eficiente una gestión pública que demora 30 años en hacer un proyecto de irrigación puede ser eficiente una gestión pública que demora por ejemplo en la línea 2 del metro de Lima y Callao ya 11 años y prácticamente está atrasado en más de 5 o 6 años en el resultado que ya debiera haberse logrado e inaugurado puede ser una gestión pública eficiente y oportuna si el gasto disponible para inversión solo se ejecuta en algunos sectores públicos en 30 o 40% de lo que se puede ejecutar puede ser eficiente y oportuna una gestión pública que demora 30 años en otorgar un título de propiedad puede ser eficiente una gestión pública que da una cita en un hospital público para dentro de un año para operar una operación que se necesita hacerse inmediato claramente no hay derecho que una o dos generaciones se queden sin lo que necesitan simplemente porque el estado es lento es burocrático porque hay problemas que no se han solucionado la gestión pública tiene que ser entonces transparente eficiente y oportuna y estoy de acuerdo que los tres componentes simultáneamente pueden ser conflictivos en el corto plazo y hay que revisar la normatividad para que esto pueda ser posible por ejemplo en las compras públicas vinculadas a o en la gestión pública vinculada a inversiones porque se pudo desarrollar en menos de 18 meses lo que corresponde a la gestión liderada por el señor Knowhouse que permitió que tuviéramos a tiempo los Juegos Panamericanos Lima 2019 con la infraestructura que hasta ahora gozamos y que fue admirada mundialmente y por los deportistas y visitantes que concurrieron a este evento porque se recurrió a un mecanismo gobierno a gobierno porque se establecieron mecanismos expeditivos para solucionar los problemas que siempre existen porque la Contraloría en lugar de esperar que se equivoquen estuvo hoy al costado y dudando a que no hubiera el error y porque hubo una gestión eficiente oportuna y transparente y por qué no hacer que eso que es un buen ejemplo se reproduzca en otros casos ¿cómo es posible que la línea 1 del tren eléctrico metro de Lima y Callao que va desde Villa El Salvador hasta San Juan de Lorigan se haya hecho en un periodo tan corto el tramo 1 se hizo en 18 meses y los dos tramos en menos de 3 años con 35 kilómetros y una inversión de 2.000 millones de dólares y la línea 2 que va de Ate que cruza la 1 que va de Ate hasta el Callao esté ya demorada empezó en el 2011 y esté demorada ya estamos en 2022 y apenas estamos en el 40 o 50% de avance claro es por abajo subterráneo pero igual ¿dónde están las demoras? en la falta de seguimiento en los modelos de contratación que se han elegido diferentes a los de la 1 porque es otro problema que hay en el Perú el que llega quiere inventar las cosas o reinventar lo que ya está inventado o peor todavía quiere hacer las cosas de otra manera para que no digan que lo hizo como el anterior es decir no hay políticas de Estado y aquí el único perjudicado es el ciudadano que ve que las obras importantes para su vida para la de su familia de sus hijos de sus netos empiezan a pasar ¿no? sin hacerse pasa el tiempo y de pronto como me dijo alguna vez una persona una señora a quien le entregué un título de propiedad cuando era ministro de vivienda en Pisco cuando le entregué la señora recibió el título llorando yo le dije pero no se ponga así siéntate contenta mire le estoy dando el título de propiedad que seguramente usted ha esperado mucho me dijo sí pero no solamente esperé yo yo estoy llorando porque este título lo debieron recibir mis abuelos o mis padres ya murieron simplemente hay que dar la lección justo es deseable es políticamente correcto que demoren tres generaciones para entregar un título de propiedad quienes ejercemos o hemos ejercido función pública sabemos que esas tareas se pueden hacer en menor tiempo se pueden coordinar mejor y que los problemas se pueden solucionar mucho si le ponemos voluntad siempre en la legalidad siempre con la transparencia pero voluntad para hacer las cosas más rápido pensando en el ciudadano para hacer las cosas bien y sobre todo para hacerlo con mucho seguimiento porque siempre hay dificultades que surgen surgen imprevistos los ingenieros le llaman interferencias los economistas le llamamos externalidades no importa el nombre pero ahí está el líder la lideresa que tiene que estar conduciendo con su equipo para que todos esos elementos del día a día se puedan contemplar y llegar a soluciones para continuar el objetivo y no perder de vista el mundo entonces transparencia eficiencia y oportunidad en la gestión pública es otro pendiente y esto implica pues muchas cosas más implica más que ministerios más menos ¿no? implica carrera pública implica permanente capacitación y un rendimiento meritocrático para ascender en la carrera pública implica políticas de estado antes que políticas de gobierno implica continuidad en las políticas que son buenas para el país implica que se tecnifique se modernice de la importancia del e-government o del gobierno digital y solamente en este punto no solamente para digitalizar las transacciones sino para transformar digitalmente la función pública y añadir valor para el ciudadano que es el concepto moderno de transformación digital y un último punto no menos importante por mencionarlo al final tenemos un pendiente en la descentralización de la tarea pública de todo lo que he mencionado hay un asunto que todavía es más complicado es que hay que fortalecer las capacidades subnacionales de acuerdo a ley y sin darles tareas que estén por encima de las posibilidades y del equilibrio y estabilidad que tiene que haber económicamente sobre todo en todo el país comunidad pero sí hay que capacitar hay que acompañar hay que tecnificar a los gobiernos subnacionales para que puedan hacer bien su tarea porque en realidad esta no es una tarea solamente de ministros y presidentes y congresos es una tarea de todos los partos públicos y del primer funcionario que empieza su carrera en el sector público finalmente si estos temas que he mencionado en este video se pueden enfocar de esta manera y se pueden orientar de esta forma entonces terminar como hace 70 años o 50 años ocurría ¿no? quienes teníamos una carrera universitaria terminábamos y lo primero que queríamos hacer es trabajar en una entidad pública cuando yo terminé mi carrera de economía mi compañero siguió todos deseábamos trabajar o en el Banco Central de Reserva o en el Ministerio de Economía y Finanzas o entonces en el Instituto Nacional de Planificación hoy se planteó tuve la suerte de trabajar en los tres con algunos de mis compañeros pero como profesor universitario que tengo ya casi 45 años ininterrumpidos de enseñanza universitaria puedo dar fe que eso que queríamos los estudiantes de esa época ha ido variando en el tiempo y hoy los estudiantes más destacados no quieren estar en la actividad pública quieren estar en la actividad privada o desarrollar su propia empresa y eso está muy bien pero hagamos los cambios necesarios pensando en los ciudadanos para añadirle valor a los servicios que damos para modernizar al Estado con estos criterios que he mencionado para discutir el rol del Estado de esta manera y no en los enfoques absolutamente absurdos con los que ahora este tema se debate y demos entonces ojalá a ese Estado nuevamente la capacidad de que sea creíble confiable y por lo tanto vuelva a tener el interés de todos los ciudadanos porque ven que su nivel de vida va mejorando porque sus autoridades están cambiando en su manera de atender sus funciones y para que los estudiantes quieran nuevamente entrar al Estado como primera opción por lo bueno que se debe ser nuestro objetivo mientras tanto nos queda mucha tarea y cada uno de nosotros es responsable en lo que le toque esta no es solo la tarea del gobierno del congreso de tal funcionario del ministro al nivel que nos corresponda estando o no estando en el centro público y mejor por mayor razón si estás esa es una agenda de la que solamente puedes tener dos alternativas te vuelves parte del estatus y dices no voy a hacer nada porque así es ya cambiará prefiero cuidar mi tranquilidad mi puesto o te pones como creo que debes ponerte en la ola de los líderes que empiezan al nivel donde puedan influenciar a hacer los cambios que correspondan a generar las tendencias de opinión que correspondan a involucrarte más en el cambio de modernización a un estado moderno que sea transparente eficiente oportuno de cara al ciudadano y que cumpla por ejemplo con el artículo 58 de la constitución de desarrollar sus tareas ya comentadas en este video en el marco del proceso de desarrollo de una economía social de mercado muchas gracias 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 gracias